Hola, me dijeron que te andas portando muy mal y como la ley debo asegurarme que eso no pase. Mejor vamos con el informe del tiempo. De Arica a La Serena el tiempo estará nublado y la mínima será de 14 y la máxima de 17 grados. De Valparaíso a Concepción estará nublado variando nubosidad parcial. La mínima será de 9 y la máxima de 18 grados. Hoy día ando buscando chicos malos para llevarlos a mi cuartel. Cuidadito que el próximo puedes ser tú. De Temuco a Punta Arenas estará cubierto y con precipitaciones. La mínima será de 9 y la máxima de 12 grados. La región metropolitana estará nublado. La mínima será de 6 y la máxima de 20 grados. El santoral para hoy es Alfonso. Un gran beso para todos ellos. Chicos, atención. La UEF para mañana estará en 24.063 pesos. Muy buenas noches y que tengan un buen fin de semana y no se anden portando mal.